¡Hola chicos! ¿Qué hacen? ¡Bienvenidos a un nuevo video! Yo soy... La única La inigualante La más sexy Yo soy... Pero me ha... Pero para los cuates Así que si no me ha estado viendo esta carita ¡Oh my God! Suscríbete ya Y activa la campanita Porque ando mandando saludos a las personas que activaron la campanita Y me mandaron captura de pantalla a mis redes sociales Pues de que ya han activado, ¿verdad? Así que van a estar apareciendo al ladito A algunas de las personas que me mandaron su captura Los quiero mil Gracias, gracias, gracias por estar aquí conmigo Apoyarme en cada video Reírse conmigo Y todo eso Les mando un besote Y bueno, pues si quieres aparecer aquí al ladito Ya sabes qué hacer Y bueno, como viven el título, chicos Hoy les voy a cantar con esta terrible voz que me cargó Así que ponte chido Siéntate, apuéstate, vete al baño Ponte tus audífonos Porque les voy a cantar canciones que en inglés suenan súper chidas Pero en español ¿Me quedan de qué? ¿Eso lo hice? Está súper tonta Así que sí, chicos Hoy vamos a traducir esas canciones súper chidas a español Para que vean lo que en realidad estamos escuchando Así que ponte más Vamos a empezar Ok, amigos La primera canción que les voy a traducir y cantar con esta hermosa voz que me cargo Prepárense porque la primera canción es Poker Face de Lady Gaga Oh, 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 oh de poker, ella no debe amar a nadie, cara de poker, cara de poker, no voy a decirte que te amo, ni a besarte ni a abrazarte porque estoy ardida, no estoy mintiendo, solo estoy aturdida, como un pollito en un casino, toma asiento antes de que te desgaste, prometo hacerlo, prometo hacerlo, date cuenta que soy maravillosa, es todo por esta canción que vamos a traducir, ya vimos que estás demasiado tonta, pero bueno, la siguiente canción que vamos a traducir se llama, aquí se las voy a poner, es de las Spice Girls, así que vamos a empezar, te digo lo que quiero, lo que realmente yo quiero, dime lo que quieres, lo que realmente quieres, te digo lo que quiero, realmente lo que quiero, dime lo que quieres, lo que realmente quieres, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, que es el que dijo ahí, si quieres mi futuro, olvide mi pasado, si quieres estar conmigo, mejor que lo hagas rápido, ahora no desperdicies mi precioso tiempo, si lo realizamos juntos podremos estar bien, te digo lo que quiero, lo que realmente quiero, dime lo que quieres, lo que realmente quieres, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, lo quiero realmente, si zaguear, esta canción va muy rápida, si me equivoco en unas partes chicos, es porque lo estoy leyendo en el momento, y pues a veces me como letras o palabras, entonces este, ignoren ese pequeño asunto, pero vamos con la siguiente canción, es de Aqua, así que vamos a ver, que tal está esta cancioncita, hola Barbie, hola Ken, quieres ir a dar un paseo, seguro Ken, ven aquí, soy una chica Barbie, en el mundo Barbie, vivo en plástico, es fantástico, puedes ser el super rica bello, desvestirme donde quieras, imaginación, la vida es tu creación, vamos Barbie, a la fiesta, soy una chica Barbie, en el mundo Barbie, soy vivo en plástico, es fantástico, puedes empillar mi cabello, desvestirme donde quieras, imaginación, la vida es tu creación, soy una rubia soltera, en un mundo de fantasía, vísteme, tómame tu tiempo, soy tu muñeca, eres mi muñeca rock and roll, siéntate en glamour, besame aquí, tómame ahí, hunky punky, ¿qué sé qué dijo? Vamos Barbie, a la fiesta, 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 yo vi a un bebé que decía, va a sonar coño, porque le dice, vamos Barbie, a la fiesta y la otra nada más, y el otro, va a sonar coño, ay ya, ignórenme, aquí se los voy a poner para que entiendan pues, siguiente canción, la de Alejandro de Lady Gaga, la verdad es que Lady Gaga hace canciones muy tontas, pero bueno, sé que somos jóvenes y sé que tú me amas, pero no puedo estar más contigo, Alejandro Oh, 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 oh te mirará, ella se esconde, a través del amor, en su bolsillo, tiene una aurola alrededor de tu dedo, alrededor tuyo, sabes que te amo nene, ardiente como México, regocijian relojándose, a este punto tengo que elegir nada que perder, no digas mi nombre, no digas mi nombre, Alejandro, no soy tu bebé, no soy tu bebé, Fernando, no quiero besarte, no quiero tocarte, solo fuma mi cigarrillo y vete, no digas mi nombre, no digas mi nombre, Roberto, Alejandro, 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 bueno ya, esta canción la canté un poquito más porque de verdad que todo lo que dice en realidad es muy tonto, no tiene sentido, la siguiente canción que vamos a cantar es Pumpep, Up, Kicks, Deration, Isalalev y Loalalraip, de Foster the People, así que ahí les va, jejeje. Roberto tiene una mano rápida, mirará en su habitación, no te contará su plan, tiene un cigarrillo, colgando en su boca, es un niño vaquero, yeah, encontró un armado de seis tiros, en el armario de su papá, en una caja de cosas divertidas, pero viene por ti, yeah, viene por ti, todos los demás niños con los tenis caros, es mejor que corran, es mejor que corran, que corran más que mi arma, todos los demás niños con los tenis caros, es mejor que corran, es mejor que corran, es mejor que mi arma, todos los demás niños con los tenis caros, es mejor que corran, es mejor que corran, que corran más rápido que mi arma, todos los demás niños con los tenis caros, es mejor que corran, es mejor que corran, más rápido que mi bala. Oye, esta canción está... ¿Qué hace qué? Es una canción tan feliz y lo que dice está muy preocupante, ¿no? Pero bueno, la siguiente canción que ahora vamos a traducir es... la siguiente y la última, ¿ok? Mejor no les voy a decir cómo se llama porque luego lo pronuncio mal y se están burlando de mí, así... Pero aquí se los voy a poner, es de Sia. Vamos, vamos, se enciende la radio, es viernes de noche y no estaré mucho tiempo, tengo que peinarme, me pongo el maquillaje, es viernes de noche y no estaré mucho tiempo, hasta que el piso de la pista de baile, el piso de la pista de baile, no tengo, tengo todo lo que necesito, no tengo dinero, no tengo dinero, pero te tengo a ti, cariño. Mi cariño, no necesito billetes de dólar para pasarlo bien esta noche, me encantan las emociones baratas, cariño, no necesito billetes de dólar para pasarlo bien esta noche, me encantan las emociones baratas. No necesito dinero, mientras pueda sentir el ritmo, no necesito dinero, mientras siga bailando. Pero bueno amigos, esto ha sido todo por este video, espero que les haya gustado muchísimo, que los haya hecho reír con estas canciones, que de verdad yo me quedé de qué, ¿por qué dicen estas cosas? Uno escucha la canción y dice, está muy padre, está pegajosa, está divertida, pero cuando me pones atención a la letra te quedas así, what the fuck? Bueno, espero que se hayan divertido demasiado, yo también me divertí muchísimo, aunque canto horrible, ¿verdad? Pero bueno, pues es parte del chiste, ¿no? Reírnos tanto de libros como lo que dices a la letra, así que... Pero bueno, si quieres una segunda parte de traduciendo canciones, déjame tu enorme canto y yo con muchísimo gusto lo voy a hacer, ¿ok? ¿ok? Así que, pues sin más, ¡adiós! ¡Suscríbete al canal!